Durante los últimos años, las prácticas shamanicas se han puesto de moda no sólo entre los científicos sociales, sino entre los investigadores biofísicos. La razón es que se trata de un poder que a través de las plantas alucinógenas pone en contacto con el más allá, libera y purifica a las personas de toda carga negativa que pese y perturbe su vida, su cuerpo y sus emociones. Gracias a la agencia Perú Atravel, tuvimos suerte en conocer al chamán Lorenzo, quien aprendió por transmisión directa de sus antepasados y a la vez deja este valioso legado a su hijo, quien continuará manteniendo este linaje ancestral. Lorenzo compartió con nosotros sus conocimientos espirituales de la naturaleza y del cosmos. Aquí vemos la ceremonia de limpieza que realizó al equipo de Mundo Latino Televisión y a Charo de la agencia Perú Atravel. Veamos el ritual que nos ofrece nuestro chamán Lorenzo en Quechua, traducido por nuestro guía. Desde lo más profundo de nuestro corazón queremos dar esta ofrenda para nuestros dioses. Nuestras montañas, nuestra Pachamama y nuestro dios sol Inti ha querido que nosotros nos juntemos en este lugar. Ahora con lo más profundo de nuestro amor, de lo más profundo de nuestro corazón vamos a pedir a las montañas, a la Pachamama, al dios Wiracocha, al creador del universo, que nos acepte y nos proteja realizando este despacho, esta ofrenda. Va a empezar a darles a ustedes las hojas de coca llamada Quintu para poder dar inicio a lo que es la ceremonia y posteriormente con agua florida para poder purificar el aspecto espiritual. Mamá Cid Mónica, Mamá Verónica, protege a este muchacho. Vengan, vengan apos, vengan dioses, vengan a protegerlo. De la misma manera, montañas sagradas de Machu Picchu, Yanantin, Guaynapicchu, Zahuasiray, Pituciray, Pumahuán, Cachicón, dioses del Valle, vengan hermanos míos, vengan Apo Salcantay, Apo Zangate, Apo Pachacamac, ayúdanos, danos fuerza, ámanos, ven, ven, ven. El chamanismo es el conocimiento del misterio, en función de las energías de la naturaleza. Cada cultura tiene sus propios curanderos o sanadores. En Perú se divide a los curanderos en tres grupos. El Paco, que vive en las montañas y tiene conexión con los espíritus andinos. Los chamanes, que son de la costa. Y los curacas, que están en la selva. El nombre de chamán los engloba a todos, por lo que el término se hizo universal. El chamán es quien asume las actividades de sacerdote, médium, adivino, curandero y herborista. Es un vidente, alguien que tiene sus visiones, que convive con los espíritus de la naturaleza. En este caso, nuestro chamán es Lorenzo. Lorenzo Quispe, sumo sacerdote de la comunidad de los queros. Ahora, utilizando las hojas de coca, vamos a soplar, de esa manera, hacer conocer a las montañas nuestras intenciones. Cada uno de nosotros puede pedir lo que mejor les plazca. Bueno, ahora ya la ceremonia ya se ha dado como iniciada. Entonces, vamos a hacer la limpieza de la purificación, utilizando una agua florida, que es el contenido de diferentes flores aromáticas. La está limpiándose primero. Tierra, agua, fuego y aire son los cuatro elementos que emplean para las curaciones. El otro método es el método de trance o método psicomágico del chamanismo, a través de las plantas maestras como la ayahuasca, floripondio, coca y el tabaco. Esta es la representación de los cuatro colores de los claveles, que es la representación del Tahuantinsuyo, los cuatro puntos cardinales del gran imperio incaico. En la parte central, el dulce de color rosado, básicamente es la representación del centro de todo este universo, que fue la gran ciudad del Cusco, o Cosco, ombligo del mundo. Las hojas de coca con las cuatro, o las cuatro hojas de coca que se tienen en la parte central, también apuntan, son como caminos para llevar a los cuatro rincones del imperio. Como se estarán podiendo dar cuenta, básicamente la hoja de coca es un elemento muy sagrado dentro de toda la religiosidad andina. Si se hace una ceremonia, una ofrenda sin la hoja de coca como tal, los dioses no podrán recibir la ofrenda que usted está realizando. De otro lado, solamente los sumos sacerdotes, los pacos, alto misallo, como Lorenzo, son las personas encargadas que tienen un contacto en nuestro ciclo con sus dioses antepasados, al igual que sus antepasados los incas y los pre-incas. En época incaica se solía entregar todo un feto de llama, o sacrificar llamas negras. Lo que está colocando Lorenzo es la llama, el cebo, el cebo de la llama. La llama fue uno de los alemanes más sagrados, al igual que el elefante, el mono, la rata, para otras diferentes otras. Son las cebadas, son las semillas de la hoja de coca. Eso es para poder enriquecer todo el aspecto de los estudios, el conocimiento. Incienso para darle un toque especial a las montañas. Ofrenda para la Pachamama. Noten ustedes que todas estas ofrendas, al igual que el maní que está poniendo ahora, está girando en entorno a todo el universo que él ha creado con las flores. Sigue colocando más ofrendas. Se suele poner los mejores productos que se obtienen en una comunidad o en un territorio determinado. Azúcar rubia. Libro plateado y libro dorado. Representación de la sangre o los elementos importantes en la época incaica, pre-incaica y para algunas comunidades andinas. Básicamente es el oro y la plata. Oro, sangre del sol y la plata, representación de su mamá Luna o su madre Luna. Valga la aclaración que Lorenzo no ha aprendido todo este tipo de ceremonias en una universidad o en un centro de preparación. Todo este tipo de conocimiento se traspasa de generación en generación. Aprendió de sus abuelos, sus abuelos, de sus tatarabuelos y su hijo. Uno de ellos está siguiendo los mismos pasos que está realizando Lorenzo. Lo cual nos alegra bastante porque de esa manera tendremos viva nuestra cultura. Está a punto de culminar con las ceremonias cerrando con flores y todos los confites para que la Pachamama pueda estar feliz y pueda estar alegre con la ofrenda que estamos otorgando. La cinta roja significa la protección para el sexo femenino, para la Pachamama. La cinta blanca es para el masculino y para los varones, el complemento. El algodón vendría a ser la representación de las nubes para que nos traiga agua y nos traiga la lluvia. Mientras va desatando los hilos Lorenzo, básicamente les quiero mencionar que existen diferentes tipos de ofrendas con diferentes intenciones. Sea de salud, sea de amor, agradecimiento o petición de algo hacia las montañas Saoquis o a la Pachamama. En este caso la ofrenda que está realizando Lorenzo es en agradecimiento a los señores del mundo latino por la realización de este documental para que pueda prosperar. Y de igual manera para la agencia Perú Atravel que se encarga de difundir con mucho amor y mucho cariño todos estos aspectos espirituales en lugares tan remotos como el que nosotros nos encontramos y a la vez lugares sagrados. Ahora hermanos y hermanas, con todo el amor y muy felices vamos a empezar a cerrar la ofrenda. Una vez terminando el cierre de esta ofrenda, vamos a empezar a darles las fuerzas a cada una de las personas presentes. Él está hablando una lengua que se practicó bastante en la época incaica, el idioma quechua. Va a empezar a cerrar la ceremonia. De esa manera está llamando el ánima y los deseos que tiene en este caso Rafael y va a ser entregado por medio del sumo sacerdote hacia nuestros dioses que están aún vivos en toda la cordillera de los Andes. Básicamente en lugares energéticos y sagrados como el Valle Sagrado de los Incas donde nosotros nos encontramos. Él empieza a hacer el llamado utilizando la campana y llamando con los nombres que tienen nuestras montañas en quechua. La gorra que tiene nuestro sumo sacerdote básicamente corresponde a lo que es la subcomunidad de los queros. No se olviden, es el último de los bastiones espirituales de toda esta gente que tuvo que escapar a lugares recónditos para que no puedan ser alcanzados por la nueva religión que era impuesta en ese entonces. El traje que tiene de color negro para la concepción andina es representación de puridad y sacralidad. Es por eso que en la época incaica se sacrificaba más que todo la llama de color negro. Lorenzo ahora va a empezar a cerrar la ceremonia utilizando el mismo perfume del agua florida que utilizó al inicio de la ceremonia. Un encuentro de sanación y purificación. No lo междуates va a ser el otro. Fluminense Brumerill hinano. No.